¡Ay, ay, ay! Llegamos al final, chicos. ¡Qué mesa espectacular! Y la consigna, la consigna fue económica. Y fue económica. Y se puede hacer. Realmente. Y es posible. Así que intentalo en tu casa. Exactamente. Realmente delicioso. Buenísima esa tarta de manzana. Divina. Sus torrejas, mi niña. Riquita, divina. Sus niños envueltos, delicioso, sin nena. El soufflé de papá y tres. El soufflé que los chicos lo hicieron en potes individuales. En potes individuales. Yo lo voy a escuchar. Realmente. La tarta. Y esta tarta, fíjate cómo quedó. Está riquísima. Está riquísima. Es bárbaro. Es imperdible. Como imperdible es, ¿sabe qué? El programa de mañana de Cocineros Argentinos, con todos ustedes y con muchísimos más que se van a ir sumando y sumando. Mañana tenemos un programa. ¿Qué programa? ¿Qué tenemos mañana, eh? Carnes arrolladas, matambres y afines. Y arrollados dulces. Y arrollados dulces también. De todo tipo, de todo tipo. No te lo podés perder. Es fabuloso. Así que, coman, prueben, disfruten. Hácenla muy bien. Vamos a tomar un vinito. Esto es increíble. Nos vamos y hasta mañana. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.